Por muchos años los habitantes de las comunidades San Invictio, San Francisco y Los Meléndez del municipio de Guadalupe en Usulután pedían la construcción de un puente sobre la quebrada La Mora porque el paso peatonal que tenían era colgante y ya estaba en malas condiciones. Ese sueño se les hizo realidad pues la ministra de Desarrollo Local junto al ministro de Obras Públicas y autoridades locales y departamentales dieron por inaugurado esta obra. A través de esta obra vamos a cambiar la vida de decenas de familias que viven en este lugar. Ahora ya no van a transitar por un puente de hamacas que era vulnerable, que podía correr riesgo la población que transitaba en esta zona. No había tránsito vehicular tampoco porque el puente provisional que había antes estaba dañado. Ahora pues ustedes pueden ver el puente que tiene sus dos accesos peatonales, tiene su acceso vehicular, aquí van a transitar diferentes vehículos. Según María Chichilco, esta es parte de la apuesta que tiene el gobierno central en mejorar las condiciones de vida de las personas. Infinitas gracias a todos ustedes y a todo el país que supo escoger un gobernante que sí tiene oído receptivo para escuchar las necesidades del pueblo. Yo me lleno de felicidad de ver que esta obra se ha terminado bien. El alcalde de Guadalupe dijo que con este proyecto se verán beneficiados muchos sectores, entre ellos el cafetalero. Cañeros, personas que transitan, el hecho de que el transporte público sea más rápido y efectivo por una vía digna y ya no tener que utilizar vías alternas como las que se utilizaban antes. Gracias a Dios y a este tipo de trabajo vamos a poder salir adelante y a tener un municipio más limpio y ordenado. La obra tuvo un monto de inversión de más de 700 mil dólares, beneficiando a unas 500 mil familias de la zona quienes agradecieron que les hayan construido este puente, porque varias personas perdieron la vida cuando este paso peatonal era colgante. Se lo pasé el más fácil y gracias a Dios se acabaron esos peligros que nosotros siempre que pasábamos acá nos notaba un gran temor. Las tablas que tenía, año con año las reparaban y como era de tablas, rápido se podrían. Representantes del gobierno dijeron que además de esta obra, tienen proyectado ejecutar mejoras en la calle de todo el municipio. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.